¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes en el espacio de diálogo Hola Honduras en la antesala de fin de semana! Aquí siempre buscamos crear conciencia en diferentes temas de interés nacional, especialmente en aquellos sectores pequeños y vulnerables de la población hondureña, que muchas veces son olvidados por las autoridades. Desde el 2009, por ejemplo, se ha desarrollado un trabajo conjunto por parte de autoridades electorales con las federaciones y asociaciones del sector poblacional de personas con discapacidad en la búsqueda de acciones concretas para garantizar el acceso al ejercicio del sufragio en condiciones igualitarias. Actualmente existe una oficina enlace para las personas con discapacidad y se constituyó la Comisión Nacional de Inclusión Electoral para las personas con discapacidad, que han venido funcionando desde hace unos 12 años aproximadamente para cada proceso electoral. Sin embargo, la realidad y en la práctica las cosas son completamente diferentes. Las personas con alguna discapacidad se ven envueltas en problemas y poca ayuda al momento de ejercer el sufragio o incluso al optar a un cargo de elección popular. Hoy nos acompaña en el estudio el licenciado colega Juan García, un excelente amigo desde hace muchísimos años, muchísimos años. Y recuerdo así rápidamente, amigos en común, Edgardo Guzmán Murillo, Rómulo Matamoros, también mencionamos a Germán Henry del CID. ¿Otro que se me escape? Bueno, está también Germán Henry del CID. No, pero bueno, mejor me quedo porque se nos van a escapar muchos. Sí, escapar muchos. Muchos compañeros. Sí, sí, y después se resiente. Vamos a tener una ola de... Mucho cariño. Y estamos a la espera de Rita Elbir, que es candidata a diputada por la Alianza 1. ¿Tú te acuerdas de Saúl Serrano? Saúl, Saúlito Serrano, que murió. Acaba de fallecer. Apareció la semana pasada, Saúlito. Lamentablemente. Sí, lastimosamente. Él en Marcala, donde había fijado su residencia. Y desde San Juan de Flores, Cantarranas, conocido como Cantarranas, el oficial del cuerpo de bomberos, Eber Velázquez. Ustedes lo recuerdan también con el accidente hace dos, tres años atrás, cuando se incendió la montañita que fue, para ser más precisos, en el mes de abril del 2018. Él también busca un puesto dentro del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática en la casilla 187. Con estos amigos vamos a conversar la mañana de hoy, conocer de sus planes, si la gente los puede favorecer por su problema físico, pues tienen... No hay muchísima presencia en buscar el voto casa a casa, conversado con la gente. Entonces yo creo que lo que menos podemos hacer los medios de comunicación es facilitarles también la posibilidad de que puedan enviar sus mensajes, que la gente los conozca, les conozca muchísimo más, probablemente de lo que ya pueda conocerles y decir, ah, bueno, estos van a un cargo de elección popular y queremos apoyarles con nuestro voto. Juancito, es un privilegio estar aquí y muy pocas veces, muy pocas veces yo tuteo o goceo al entrevistado, muy pocas veces al entrevistado. Pero con Juancito tenemos hace muchísimos años de ser amigos, de ser compañeros en las luchas y entonces me voy a permitir, porque tratarlo de usted, de usted, de usted y cuando somos así realmente, extraordinariamente amigos, Juancito, me siento honrado que nos acompañes aquí en el estudio. Muy buenos días, Jorge. Primero, darle gracias a Dios por esta gran oportunidad de estar en tu programa. Y como tú dices, desde hace muchos años, yo me siento honrado de contar con tu amistad, como siempre hemos hablado. Y pues aquí estamos para expresar nuestro sentir y pensar en lo que es, lo que me compete en el sector de discapacidad y también en lo que respecta, Jorge, a lo que yo puedo valorar de lo que es el proceso electoral como ciudadano de este país. Perfecto. Ya vamos a pronunciar con Juan García, colega, amigo, que nos acompaña a la mañana de hoy en el estudio. Vía Zoom, Eber Velázquez, casilla número 187 en la UD. Eber, muchísimas gracias desde San Juan de Flores, Cantarrana. Placer saludarle. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un placer realmente el poder estar el día de hoy con cada uno de ustedes. Me siento muy agradecido porque me brinden esta oportunidad de poder dirigirme a lo que es la población de Honduras. Muchísimas gracias. Todo lo contrario. Gracias a usted. Eber, ¿qué lo motivó a entrarle a la actividad política? Todo lo que me ha tocado vivir en los últimos años después del accidente, pero el punto que más me dio ese empujón para poder tomar esta decisión fue cuando se me habló de correrme. Entonces, siempre lo he considerado que eso, no sé en qué cabeza cabe hablarle de correrle a una persona que se sabe que estuvo a punto de morir. Entonces, todo este tipo de situaciones, discriminación y amenazas que he recibido, creo que es lo que me ha impulsado para tomar esta decisión y poder buscar cambiar la situación actual para mis compañeros. Perfecto, gracias Eber. Igual vamos a profundizar, como lo hemos dicho, con Juancito aquí en el estudio e incorporada Rita Elvir, candidata a diputada de la UNO. ¿Casía? ¿315? ¿315? Bueno, bienvenida. Nos está acompañando, está llegando en este instante y es un honor, como le digamos a Juancito y también a Eber, el que nos acompañe. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorgito hermoso. Gracias. Ay, es un privilegio hermoso estar aquí con usted. No, 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 no. Me siento muy contenta, muy complacida y gracias por darnos la oportunidad de estar en este prestigiado medio. Todo lo contrario. Muchas gracias a usted por venir y por hacernos el honor de acompañarnos. Gracias. Estar aquí en el estudio. ¿Qué tal? Pues muy bien, me siento muy contenta porque es mi primera vez que estoy incurriendo en política impulsada por mi queridísima y amada Doris Gutiérrez. Ah, con doña Doris, ¿eh? Con doña Doris Gutiérrez. Ay, doña Doris, la queremos muchísimo. Uy, sí. La queremos muchísimo. O sea, que un día estuviésemos juntas con ella. ¿Perdone? Que estuviésemos con ella aquí. Sí. De nuevo, ¿verdad? Verdad, no, claro, claro, claro. Por supuesto. Es una persona que goza de nuestro cariño, de nuestra educación y nuestro respeto, claro. Es mi ejemplo. Nuestro ejemplo para Honduras. Para muchas, para muchas mujeres y muchos que hemos estado también en la actividad. O sea, mire, y con doña Doris hay una... Yo llegué a sustituirla como quinta regidora que era ella en la corporación municipal. No, era ella quinta regidora. Ajá. Sí. No, yo le digo, con todo respeto, profe... No, 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 claro. No, yo le digo cuando era ella regidora, ella. Sí, sí. No, ahorita sí, yo sé que va... Pero... Y cuando ella era regidora, en el siguiente periodo con el actual alcalde, Tito Afura, el periodo anterior, yo entré de regidor y llegué a sustituirla a ella. ¿Ah, sí? Me dejó toda la oficina, todo el mobiliario, bien, una calidad de persona. Oye, mi profe, ajá, y, bueno, doña Doris, ¿cómo mira el panorama? Cree sinceramente, y bueno, este es una... Un buen momento para que le diga a la gente por qué la gente debe votar por la profesora Rita Elbir. Su casilla es la 315. 15, sí. Oye, que me mire, 315, 315 como diputada. Hay... Bueno, pero es la última, tiene la ventaja que es la última, va, la última. No, el 321 es nuestro queridísimo Andrés Benedito. Sí, no, pero digo, es la última... ¿Cómo se dice? La última línea en la papeleta. Ah. Sí, no, ustedes son la última, nos llevan ventaja. Y los últimos seremos los primeros. Sí, nos llevan ventaja, porque la gente mira los primeros y los últimos. ¿Lo de en medio? Generalmente, ya en medio nos fregamos, o sea, se fregan. ¿Usted también va? Sí. Sí, no, no, yo voy 282. ¿282? Cerquita, vamos cerquita. Vamos cerquita. ¿Por quién, por quién? Partido Nacional, no hagamos mucha bulla, porque no me gusta decir... Perdón, perdón. No, no se preocupe, no. Pero, ¿por qué debe votar la gente por ustedes? Porque Rita Elbir ha nacido y viene a servir, viene a darse a la humanidad, viene a cambiarle la cara a esta, a este país. Y tengo muchas expectativas, con muchos gremios, mis queridos compañeros del sector de discapacidad visual y física, y con los niños, mi pasión son los niños, que no sufran. Las mujeres, madres solteras, y bueno, tengo muchos planes, tengo bastantes proyectos. ¿Usted es de profesión maestra? Soy profesora de educación primaria y licenciada en pedagogía y ciencias de la educación con orientación educativa. ¿Ejerce la... Sí, trabajo en el Quisner Nacional, de paso, un saludito para mi directora y a todas mis compañeras. Claro, ¿la están viendo? Sí. Ah, bueno, no, un saludo entonces a ella. Bueno, gracias. Por favor, vamos a seguir conversando con la licenciada Rita Elbir, candidata a diputada en la casilla 315. Juan García, colega, periodista, ¿está ejerciendo? No, actualmente no, porque fui pensionado a raíz de una situación, me atacó la espasticidad muscular. Estamos tratándonos ahorita, tratando de adaptarnos a esta nueva situación. Y entonces, ahí estoy siempre escuchando activos, sí, pero no de manera permanente como empleado de alguna radio. Tú sabes, estuve 14 años en el Tribunal Supremo Electoral y ahí fue donde yo, pues, terminé de concluir con esta labor periodística. Ahora solo, como cualquier ciudadano, solo los veo y los escucho a ustedes. Sí. Pero ahí estamos. No, y hay que aprovechar también los espacios, cuando digo los espacios, los amigos que están en los medios para tener la... Claro, por supuesto. Porque por el mismo problema, como le contamos al licenciada Rita, de la discapacidad, la movilización, el tener el contacto personalizado es muchísimo más complicado. Es bien complicado porque, en mi caso, imagínate subir, bajar gradas, es bien... En nuestro entorno no hay esa accesibilidad adecuada para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad física. Es bien difícil. Pero no, uno, las barreras son mentales, Jorge. Uno siempre busca la forma de cómo llegarle al ciudadano, al que, a donde uno se ha creado, donde uno se ha vivido. Por ejemplo, yo vengo de un barrio que se llama La Colonia Gracias a Dios. Allí he vivido toda mi vida, más de 40 años. Y ahí, pues, todos los lugares adyacentes me conocen. Me conocen y saben, pues, de mi conducta, de mi actuar. Y aquí estamos tratando de no convencer, sino exponer lo que nosotros hemos practicado durante el resto de mi vida. Y la gente sabrá valorar y decir, bueno, vale la pena apoyarlo o no. Sí. Miren, va a ser bien difícil para todo el mundo, porque somos 322 candidatos, de los cuales, aquí en Francisco Moroza, la gente va a escoger, solo 23. Solo 23. Entonces, nos vamos a quedar probablemente fuera. No, no, no. ¿Perdone? No, no, no. No quiere quedarse fuera. Primero Dios que no. No, no, no vamos a quedar fuera. Hay que tener fe. Vamos a ganar. Hay que tener fe. Vamos a ganar. Vamos a ganar, dice la licenciada Elvir, en general. Y ojalá que estuviéramos los cuatro que estamos aquí. Uy. Sí, Dios quiera que sí. Pero en la realidad uno entiende que es bastante difícil. Y si no ganamos, por lo menos hemos participado. Y hemos hecho la fuerza. Dios sabrá al final, pero le hemos entrado. Con usted, mire, usted ve una casilla 228. En la 228. Solo cambia, hagamos la campaña así. Exacto. 228 y 282. Entonces solo cambia desde el 2 al 8. 82, 28. Hay que ponerla a la inversa. 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 Eber, Eber, ¿cómo hude la unificación democrática al momento? ¿Por qué no participar, y así se lo digo con todo respeto, en un partido en donde, por ejemplo, puede haber pensado también usted? Bueno, tengo mayores posibilidades de salir de diputado. O confía plenamente en que la gente, Eber, el bombero, es un hombre que se ha jugado la vida, que tuvo el problema, como hemos indicado, hace tres años atrás, en el accidente de la montañita. Y todas estas cosas, y ahora las redes sociales también juegan un papel sumamente importante en todo esto. ¿Cree verdaderamente que puede tener ese respaldo popular con el voto de la población en Francisco Morazán como para poder llegar al Congreso de la República? Bueno, yo siempre he creído que los propósitos de Dios son grandes y las puertas que él abre nadie las puede cerrar. Entonces, el por qué elegí a la UDED es porque la UDED fue quien me abrió las puertas y me permitió el poder tener esta oportunidad de optar a un cargo de elección popular. Y sobre el apoyo de las personas, siento el respaldo de muchas personas. He recibido críticas constructivas, críticas positivas, al igual que personas que quizás están en contra por la situación actual de la política. Pero al final, si esto ya es una voluntad de Dios, como les mencionaba, ya es un propósito de vida o es la razón por la cual me dio la segunda oportunidad de vida, creo que ahí estaremos si Dios así lo permite y así lo quiere. Los propósitos de Dios son grandes, dice Eber Velázquez, candidato de Unificación Democrática en la casilla 187 para las diputaciones aquí en Francisco Morazán. Nos van a permitir nuestros invitados, dos en el estudio, Eber Villasún desde Cantarranas, San Juan de Flores, y regresaremos propuestas que ellos hacen para que el electorado del departamento les tome en cuenta, les acompañe con su voto y tener la posibilidad de estar en el Congreso Nacional el próximo previo. Un Congreso que va a ser, y se los digo aquí a ellos y a quienes nos están viendo y escuchando, Congreso más complejo, probablemente y de mayor importancia. No es que los actuales o quienes han precedido no lo hayan sido, pero el próximo Congreso tiene que elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo Consejo Nacional Electoral, nuevo Fiscal Hombre o Mujer General del Estado, nuevo Procurador o Procuradora General, nuevos miembros del Tribunal, tantas elecciones que tiene que hacer el nuevo Congreso Nacional de la República, por lo tanto, la escogencia de gente que tenga valores, que sea gente digna, recta. Uno no puede decir al 100% gente que no se pueda comprar, que no se pueda vender, porque es una situación de tipo personal, pero aquí la honorabilidad y la transparencia de quienes, hombres o mujeres que lleguen al Congreso Nacional, va a ser determinante para un buen Parlamento desde 2022 al 2026. Y la gobernabilidad, sin ninguna duda, pasa por el Congreso de la República en todos los países democráticos. Pausa breve, regresamos con nuestros distinguidos invitados a la mañana de hoy aquí en la antesala de fin de semana en este diálogo. Bueno, la Lick, el Vir, me dijo, ay, aquí estaba, trajo su guitarra, ¿y quién la acompaña? Yo. No, 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 yo sé, pero ella, ¿quién le anda la guitarra? ¿Quién le anda quitando la guitarra? Ella anda sola. Ah, sí, ok, perfecto. ¿Qué tipo de música Lick se tira? Quiero cantar una canción que estoy utilizando en mi campaña. No, claro. ¿Tiempos mejores? ¿Tiempos mejores de Yuri? ¿De Yuri? ¡Uh, guau! ¿Con esa vamos a cerrar? Entonces, ok, pero, ¿qué le iba a decir? Adaptada a usted, o sea, en la campaña suya. Es la canción. Yo hice una canción propia, yo tengo una. Sí, porque no se tira una para que voten por usted, ¿no? Ah, sí, yo la hice. Tengo una. De su propia autoría. ¿Verdad? De su propia autoría. Sí, de lo que se trata más bien es darle la oportunidad a ustedes que promocionen su canción. Que se promocionen. Claro, correcto, no, por supuesto. ¿Por qué me va a cantar una de Yuri, Yuri está allá en México y cantemos una suya? No, no, por supuesto, por supuesto. ¿Qué planes tiene Juan García si llega al Congreso de la República? O sea, la gente dice, bueno, ¿y si yo lo escojo? ¿Por qué se nos preguntan? Claro, correcto. ¿Qué va a hacer? Es una pregunta muy interesante y muy importante. Obviamente, recordemos que solo vamos a ser un diputado, vamos a necesitar del apoyo de muchos, porque una sola golondrina no hace verano. Pero si mi propuesta va encaminada a lo siguiente. Una, lo primero, recordemos que nosotros casi siempre hemos sido olvidados. Estamos casi, somos invisibles ante los sectores que pudieran darnos ese apoyo o que pudieron hacer algo desde hace tiempo. Ejemplo, nosotros necesitamos una escuela, una verdadera escuela de intérpretes para las personas que adolecen, que son sordas. Necesitamos también implementar el sistema braille a nivel nacional en el sistema educativo. Crear un sistema de libros de audio, con audio. Eso, necesitamos ayudarle a las personas que tienen una discapacidad física a implementar técnicas que nos puedan ayudar en la accesibilidad de los centros educativos. Porque muchas veces, por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo, donde yo saqué mi primaria, hay como 50 gradas. ¿Qué voy a bajar yo ahora ahí? ¿Cómo? No hay rampas, no hay de esas pequeñas calles como peatonales, ¿verdad? Donde puede bajar con mi silla de ruedas, no hay. Entonces, pongamos los pies sobre la tierra. El Estado no ha hecho, o ha hecho muy poco por los sectores. Entonces, ya es tiempo que pasemos de las palabras a la práctica. Yo creo que eso, aquí en nuestro país estamos inundados de leyes bondadosas, donde dice que a la persona con discapacidad se le está dando beneficios. Beneficio no es recibir un bono. Eso no es algo que nos va a servir. Beneficio es que haya una verdadera escuela, donde al padre de familia se le enseñe cómo tratar a su hijo. Porque muchas veces, y tú más o menos lo sabes, Jorge, que el padre mismo relega a las personas con discapacidad, lo esconde. Correcto. No, como que le diera pena andar con su hijo que tiene una discapacidad. Cualquier discapacidad. Porque a veces uno mismo se relega. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota. Cuando pequeño, yo iba quizás con mi papá, y entonces se acercaban otros niños y decía, mire ese rinquito que va ahí, que a mí me daba pena. Y me daba pena y me cohibía. O sea, uno mismo se pone en los obstáculos. Y entonces, dejemos ese miedo. Si bien es cierto, solo somos, por eso buscamos la unidad en el gremio. Para que juntos podamos proponer, pero no lo que nosotros queremos, Jorge. Sino lo que el sector solicite. Que nosotros seamos los portavoces de ellos. Porque aquí no vamos a inventar nada. Aquí ya está todo dado, Jorge. Aquí solo queremos que se implementen las políticas que ya están establecidas. Por eso de crear una escuela de intérpretes, que hayan libros en audio. Eso desde hace tiempo se está hablando, Jorge. Pero ¿por qué no se ha implementado? Porque no hay una voluntad política. Y si nosotros llegamos al Congreso, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué dirían las nuevas generaciones de llegar y que no lo tratáramos de impulsar y que sea efectivo esto? ¿Qué dirían las próximas generaciones? A nada fueron. Entonces, lo que hay que hacer, pasar de las palabras a los hechos. Hay que hacerlo realidad. Entonces, ahí está, Jorge, plasmado en las leyes. Nada vamos a inventar este día aquí. Solo hay que pasar de las palabras a los hechos. Lo que nos apunta Juancito en este momento. Eber, le consulto porque me había dicho Efer que a las 7 y 45 por tarde tiene que desconectarse con nosotros. Eber, para dejar de cohibirse ante el problema que se tiene, en su caso, el problema físico después del accidente que se tuvo como bombero, ¿qué debe de hacerse? Y sobre todo, en el caso suyo, que ha sido ya siendo un adulto, 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 una persona de 20 y más años. ¿Qué debe de hacerse? Y ahí aprovecho también para consultarle sobre su plan de gobernabilidad en el Congreso Nacional, si llega a ser diputado. Esto porque, obviamente, tiene que desconectarse con nosotros en unos minutos. No, la situación es que me ha tocado vivir, a pesar de que no se me considere una persona con discapacidad, porque en teoría no perdí ninguna extremidad en mi cuerpo, pero sí me ha tocado vivir discriminación por parte de personas que piensan que porque hemos pasado por algún accidente o personas que han nacido con un defecto, se cree que no tenemos la capacidad de poder desenvolvernos o desarrollarnos dentro de la sociedad como cualquier otra persona. Entonces, creo que en sí, la ley que fue creada bajo decreto 260, que fue en 2005, sobre la ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad, como lo mencionaba Juan García, es una ley que realmente no tiene ningún tipo de aplicabilidad en nuestro país. Podemos visitar cualquier cantidad de empresas o instituciones a nivel nacional y todas estas no cumplen con ese requisito de mínimo tener entre dos a tres personas con discapacidad contratadas. Entonces, al final, el punto focal aquí es qué está pasando con aquellos organismos que en teoría deberían de supervisar que estas leyes se puedan aplicar de la mejor manera posible. Entonces, el punto estaría ahí, poder de una u otra manera poder realizar ese cambio generacional de estas comisiones y en su defecto creo que sería lo más idóneo posible poder colocar a una persona que realmente tenga discapacidad en una de estas comisiones, porque obviamente esa persona sí va a entender en su totalidad cuál es la situación real que se vive con las personas discapacitadas. Y sobre los temas de cuáles serían mis propuestas, que es en sí el fin primordial del por qué busco llegar a lo que es el Congreso Nacional, una es para mejorar el equipo, el salario, lo seguro, que muchos no contamos con seguros, para mis compañeros bomberos. Eso sería un punto. El segundo punto sería la parte medioambiental. Ahora, existen diferentes leyes que protegen el medioambiente en Honduras, incluso Honduras tiene más de 20 tratados internacionales ratificados sobre la protección de ecosistemas y biodiversidad dentro del país, pero el punto aquí es que tampoco tiene aplicabilidad. Existen sanciones y todo, pero no tenemos realmente una investigación de incendios forestales. Entonces, la idea principal sería impulsar lo que es la investigación de incendios forestales dentro del país para poder proteger lo que son nuestros bosques y medioambiente. Esto a raíz de que, obviamente, perdí a cuatro compañeros en la lucha de esta protección y mi cuerpo quedó con un 85% de daño. El tercer punto, como lo habíamos mencionado, es la parte de igualdad para las personas con discapacidad. La incertidumbre que generen las familias que tienen personas con discapacidad es bastante grande. Muchas veces que he tenido la oportunidad de compartir con ellos me dicen que no saben qué van a hacer el día de mañana que ellos parten, qué van a hacer de sus hijos que quizás tienen una discapacidad. Donde vivimos en un país que no se les brinda la oportunidad y estamos hablando que no se les brinda la oportunidad desde la parte educativa. Si bien es cierto el sistema educativo en nuestro país es bastante decadente, ahora para las personas con discapacidad es mucho mayor. Entonces, creo que estas personas también merecen una igualdad, merecen esa oportunidad de poder hacerse presente dentro del desarrollo de una sociedad. Y el cuarto punto sería la educación. Creo que la educación es la base de una sociedad, de un país para poder desarrollarse, para poder alcanzar un nivel óptimo. Entonces, esos serían mis cuatro puntos principales. Antes de despedirlo, ¿cómo va a manejar su campaña estos últimos días? Estamos a 56, sin contar el mero día de las elecciones. ¿Va a hacer afiches? ¿Cómo va a ser realmente? ¿Qué pretende en estos pocos días que faltan para las elecciones? Bueno, el partido brinda afiches, camisas y otros elementos, pero la parte principal buscaremos hacerlo a través de las redes sociales, porque es muy difícil poder hacer aglomeración de personas por la situación que vivimos como país con el COVID-19. Entonces, estaremos buscando también a través de los compañeros que se encuentran en los diferentes municipios de Francisco Morazán, el poder interactuar con las personas de una u otra forma a través de lo que son los medios digitales. Perfecto. Gracias, Eber. Lo despedimos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todas las personas allá en el estudio. Un placer y muchísimas gracias por la oportunidad. Que ya les bendiga y que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Saludos hasta Cantarranas, un lugar pintoresco San Juan de Flores. Es que es conocido como Cantarranas, San Juan de Flores. Un lugar pintoresco cerca aquí de la capital de la República, siempre en Francisco Morazán. Eber Velázquez, candidato de la UD, casilla 187. Y nos quedamos aquí con la licenciada Rita Elvir y el licenciado Juan García para seguir conversando sobre sus planes, sobre sus posibilidades reales de llegar a ser diputados en el Congreso Nacional. Licenciada Elvir, candidata a diputada en la casilla 315. 315. 3, 1, 5. 3, 1, 5. En el tema de igualdad, en el tema de inclusión, ¿cuáles considera usted, licenciada Elvir, son los puntos más débiles en la sociedad nuestra y cómo poder fortalecerlos? Mire, cuando yo entré a la, bueno, al colegio, desde que empecé a estudiar en el Instituto Sagrado Corazón, yo miré la ineficiencia en la educación por la falta de adecuación curricular. No se adecuaba. Mire, cuando estuve en la universidad, yo tuve muchos problemas con las matemáticas. Soy pedagoga, decidí estudiar, no para obviar las matemáticas, porque me gusta la aritmética, pues, pero yo tuve muchos problemas con esta introducción a la estadística social, porque no la entendía. Y nunca hubo una adecuación curricular para mí, para nosotros. Hubo mucha discriminación, pero salimos adelante, coronamos la meta. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Logré, logré mi sueño anhelado, que era mi graduación. Fui muy ovacionada. Me sentí muy contenta, ¿verdad? Pero hay muchos compañeros que todavía no han llegado, no han coronado, sobre todo ahorita que están a través de virtual, ¿verdad? Sí, claro. Educación virtual. Muchos compañeros me dicen, pero Rita, es que para mí se me hace difícil. Yo trabajo con educación virtual también con mis niños. Yo trabajo en el kinder nacional, pero sí, mis compañeros tienen mucho problema en eso y sería bueno, ¿verdad? Adecuar. Líguese, ¿ese kinder donde usted trabaja es del Estado? Sí, del Estado, sí. Tengo 20 años de trabajo en el kinder. ¿20 años de estar trabajando ahí? Sí, sí. Estuvimos de aniversario. Hace poco. 114 años. Hace poco. Sí, el 28 de septiembre. Me estaba acordando cuando la muerte del fero de Viatoro hace 9 años. Hace 9 años. Nunca se me olvida porque yo estaba por cumplir los 50 y no lo celebré porque el fero de Viatoro era como un hermano para nosotros. Mis hijos le dicen tío, los hijos de ellos, de él y Carlita, nos dicen tío, Jacenia y yo. Venimos de la costa norte y llegamos a Categuz y Alpa. Fechas similares. Como era un hermano al fero de Viatoro y cuando murió. Pero donde quiero llegar es que usted estuvo en el velorio. En el velorio, sí. Yo no lo conocía a él, pero yo lo sentí tanto a la muerte de Viatoro que para mí fue muy trágico. Pues si yo quise mostrarme ahí con ustedes y ahí fue donde yo lo conocí a usted. Usted me mandó a dejar a mi trabajo. Yo recuerdo muy bien. Sí, me acuerdo. Yo me estaba acordando. Bueno, es que la vida sí es. La vida, ese es un proceso que tarde o temprano todos lo vamos a pasar. Licenciado García. García, bueno, porque la LIC está promocionando bastante. La 3. Sí, la 3.15. Estamos cortos con la 2.28. 3.15. 3.15. Estamos cortos nosotros, estamos cortos. La de LIC García es la 2.28. La 2.228. Y la de Jorgito es 2.8.2. 2.8.2, sí. Yo creo que aquí nos está ganando el mandado, está damos. No, no, no. Dice que, no, lo importante es eso, que estamos acá. Dice que cuando algo es justo, es de interés general. Es de interés general. Y si nosotros queremos mejorar, o ese es nuestro nelo, mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, sea física, o de otro tipo, ¿a qué padre no le va a gustar que su hijo mejore las condiciones? Claro. Cuando tiene un hijo que, de repente, por no tener una prótesis, de su brazo, de sus piernas, ¿por qué no crear un lugar donde se brinde todo este tipo de apoyo técnico? ¿Apoyo de este tipo de elementos que vengan a sacarle a un niño una sonrisa cuando sale a la calle? Entonces, o que va a la escuela. Entonces, nosotros debemos de ser más conscientes y jugar un papel protagónico. Nosotros somos los llamados porque somos los que sentimos en carne viva lo que se sufre cuando se es discriminado. Yo no tengo ese inconveniente, Jorge. Como dice, no sé, ese complejo. Ese complejo, no, yo no, tú sabes, tú me conoces a mí. Correcto, claro. Pero yo veo en varios, yo le digo, ¿por qué tiene miedo? No, deje ese miedo. Ese miedo le va a caer un complejo terrible. Salga. Es como ahorita. No tengas miedo de ir a votar. Y yo digo que no es a votar. Hay que ir a elegir. A elegir. Elijan los mejores hombres y las mejores mujeres de este país. 2.28, 2.82, 3.15. 2.28, 2.82, 3.15. Eber, Eber, Eber. ¿La de Eber, 187? La de Eber es la 187. Eso. 187, correcto. Porque hay un principio que reza, que ganando se pierde. Si nosotros... Y a veces perdiéndose gana. Y perdiéndose gana. ¿Por qué hago esta valoración? Porque si nosotros, un gran sector de la población vota en plancha, ¿qué va a pasar? Que muchos de los que están ahí no merecían estar ahí. No merecen ir al Congreso o ir a una corporación municipal. Entonces, ¿quién pierde? Pierde nosotros, el pueblo. Porque debimos de ser más sabios. Y sabios no es ser eruditos, ¿no? Saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Perfecto. Conversamos. Juan García, candidato a diputado de la DC, casilla 2.28. La licenciada Rita Elbir, candidata a diputada de la Unión Opositora, que encabeza el ingeniero Salvador Narrala. Ella va en la casilla 315. 315. 315. Y Eber Velásquez, que estuvo vía ZUN, desde Cantarranas, en la casilla 187 de Unificación Democrática. Y Jorguito, 2.28. 2, sí. 2.82. 2.82. 2.82. Perdón, ya me equivoco. 2.82 de Juancito. Perdón. No, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Son equivocaciones con cariño. 2.82. A veces no es porque quiera, como dice uno, se equivoca, se equivoca, somos seres humanos. Bueno, pero no, más bien esa promoción que me está haciendo me está ayudando muchísimo. Porque a mí no me gusta hablar de la... Me gusta ir a la calle a buscar el acompañamiento de la gente y estar conversando, conversando. En el contacto directo. En el contacto directo. Eso me fascina. Y escuchar a la gente. Me gustaría contarle... Escuchar los lamentos. Sí, perdón. Política yo. Sí, sí, por favor. Bueno, yo... Creamos un calendario, pero lamentablemente, mire que... No lo trajo. Iba tan volada que hasta el dinero olvidé del taxi. No, hombre. Purita. Sí, se me olvidó. De gratis me trajeron. Bueno, yo pago después. Mire, tengo un calendario y yo me voy así por las calles de Dios, ahí repartiendo los calendarios, conversando con las personas. Solo una persona me trató súper mal, pero... ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Me maldijo y me dijo que me quitara de ahí. Señora maldita, ¿qué estás ahí? Déjeme trabajar. Déjeme trabajar. Y yo lo volví a ver con mis ojos que no ven, pero yo lo volví a ver y le dijo, lo vendigo en el nombre de Jesús. Sí, está bueno. Así es. Y entonces tenemos también con mi suplente, que es Kircio Sánchez. ¿Quién es suplente? Kircio Sánchez, pasante de ingeniería. Ajá. Un joven, que yo quería que viniera, pero tal vez... ¿Y por qué no vino? ¿Por qué no le trajo? Yo le dije que viniera ahí. No sé. Ah, no, no llega así, no. Que tiene la puerta de la vida. Sí, es joven, de 29 años, pasante de ingeniería. Entonces, creamos también un sticker, se lo prometo. Le debo el calendario, el sticker. No, no, lo trae. Oye, Meli, ¿y usted está casada? No. No, no sé qué son. ¿Tiene hijos, no? Tengo tres hijas. ¿Tres hijos? ¿Hijas? ¿Hijas? Dos hijas están en España. Allá nos están viendo. ¿Nos están viendo en España? Ah, ¿después de las elecciones? Sí. ¿Puedes decir cómo es que se va y ya están las elecciones a la vuelta? No, no, se va después de las elecciones. No, 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 se va después de las elecciones. ¿Vacacionar ahí? No, y tiene todo el derecho. ¿Sus dos hijas en España? En España, y mi varón aquí. Mi varón aquí. ¿Vive con usted, sí? Sí, aquí mi varón. ¿Qué edad tiene el varón? 39 años. 39 años. Ah, bueno, no, pero ahí la está acompañando. Sí. Pucha, que nos agrada conversar, la licenciada Rita Elbir. Quiero cantarle. No, sí nos va a cantar. Por eso es que quiero hacer la pausa en este momento y nos va a cantar suya, que quede claro. Sí, sí, sí. Que no me venga con que Yuri. Con Yuri. No, 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 no. Con Marisela. No, no, la suya, la suya. Derrite Elbir. Derrite Elbir. Compañeros, vamos a la pausa y regresamos en la parte final con nuestros invitados, que nos da muchísimo gusto tenerlos la mañana de hoy en la antesala de fin de semana. Bueno, estamos ya en la parte final del diálogo la mañana de hoy. Hemos conversado con Eber Velásquez, candidato a diputado de la UDE, Casillas 187. Vía Zun, con el licenciado Juan García, candidato a diputado de la DC Casillas 228. Y la licenciada Rita Elbir, candidata a diputado de la Alianza 1 en la Casillas 315. Bueno, sus dos hijas están en España. Sí. Aquí vive Yerin Ramírez, que es el mayor. Yerin Ramírez, sí. El mayor, que nos está viendo y le enviamos un fuerte abrazo y un saludo en casa. Un besito para él. ¿Verdad? Sí, gracias, gracias. Lo amo con toda mi alma. Y nos están viendo en Nueva Iercy, mi hermana Sandra. Saludos para Sandra. Familia BTV. Siempre les vemos en Iercy. Que tengan un bendecido fin de semana. Un abrazo fuerte. Alfonso Herrera nos está viendo también. David Hernández, saludo desde Puerto Rico. David Hernández, imagino que es algún... Hondureño. ...compatriota, sí, algún hondureño, seguramente. Hernández López dice, bendiciones, paisanos, saludos. No nos dice dónde nos está viendo. Pero nos encanta que muchos, Jorge Duarte, por ejemplo, bendiciones, paisanos, la poderosa mano de Dios sea siempre, sobre todos ustedes. Desde Houston, Texas, la profesora Trini Padilla Chávez también, buenos días, bendiciones de lo alto aquí mirando el mejor noticiero de Honduras. Honor que nos hacen, honor que nos hacen estas y otras personas que nos están viendo. Juancito, ya para despedir, porque la licenciada Elvir quiere cantar, quiere cantar. ¿Es la canción de la campaña? Sí. Excelente, nos la vamos a tener entonces al cierre. ¿Qué le podemos decir a la gente, de nuevo remarcar, en el sentido de que, por qué tienen que votar por Juan García en la casilla 228 al Congreso Nacional? Correcto. Bueno, yo le invito al pueblo hondureño, especialmente los de Francisco Morazán. Primero, soy un hombre emprendedor, honesto, probado. Y eso creo que cuenta mucho. He sido un hombre luchador, solidario. Y en este caso, quiero ir a servir. No quiero servirme. Quiero ir a servir al Congreso. Si bien es cierto, somos un granito de arena en la inmensidad de la playa. Pero creo que en la unión está la fuerza. Uno solo no va a poder nada. Y por esas razones, porque soy trabajador, porque soy honesto, porque soy solidario y porque sé que puedo hacer cosas buenas por el sector de discapacidad. Y en general, la Constitución habla de que no deben haber grupos privilegiados o sectores privilegiados y que un diputado debe legislar en función de los intereses de todo un pueblo. Entonces, yo los invito a marcar en Acacia 228, Acacia de Juan García Jiménez. Y le digo al pueblo especialmente que salgan a ejercer el sufragio, a elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres que administren, que van a administrar este país por los próximos cuatro años, Jorge. Así es que, ojo, no hay que, esa plancha, hay que irnos olvidando de esa plancha. Puede ser de nuestro partido, pero escojamos los mejores. Si ustedes creen que yo puedo ser una persona de mucha ayuda en el Congreso, pues gracias por su apoyo. Y si no, pues que escojan los mejores. Pero ahí quiero estar. Es un inmenso placer, un honor. No, todo lo contrario. Gracias a Dios por estar aquí y por cantar con tu amistad. Y la amistad que tenemos desde hace muchísimos años. El hecho de que doña Marcia esté aquí nos da mucho gusto. ¿Cuántos hijos tienen con doña Marcia? Con ella dos, dos hijos. Y una muchacha y mi hija, una de mis hijas mayores, Valeria, que es la esposa de Kevin. ¿Y qué tal se porta el cebro, qué? Si dice que no va. Peligroso. Doña Marcia, muchas gracias. Gracias por estar aquí, doña Marcia Flores, la esposa de nuestro queridísimo amigo Juancito García, que va de candidato a diputado en la casilla 228 de la ADC. Mire, quien va de compañera de fórmula conmigo, doña Belinda Pavón, dice, buenos días, bendiciones BTV, buen gesto, tener nuevos candidatos de diputados por Francisco Morazán, por esto es el área de salud. Yo me siento muy honrado, muy honrado de llevar a una honorable dama que goza de un gran cariño. Bueno, ella tiene puestos en los mercados, es transportista y en todos los sectores de la sociedad. Por eso, cuando el abogado David Chávez Maílson me dijo, líder, aquí estaba ya Belinda Pavón como compañera suya de fórmula, fue lo mejor que pudo haber ocurrido. Y le pedimos a Dios, estamos trabajando y que sea al final lo que Dios quiere. Lo que, hay que entender la voluntad de Dios, hay que comprenderla. Sí, Juancito, gracias. Así es. Gracias, gracias. Es muy amable Jorge. Todo lo contrario, todo lo contrario. Gracias por venir. Y es un honor haber estado aquí. La licenciada Elvir, vamos a cerrar con su canción, porque si la dejo sin la canción... No, no, no me quito de aquí. No, no. No van a permitir. Entonces, nos vamos a despedir con la canción de campaña de la licenciada Rita Elvir. A las autoridades electorales, especialmente las gubernamentales, deben tener como objetivo fortalecer un proceso de promoción de equidad de género y particularmente la consolidación de la participación de la mujer en el sistema electoral de nuestro país. Así como también, perdón. Un paréntesis. Sí. Un saludo para todos. Ah, en sintonía total. No, está bien. No, está bien escuchando. Ah, sí. No, perfecto. No, no, no hay ningún... Con mucho cariño. Con mucho cariño para ellos. Saludos por diario. Muy bien. Las personas que tienen alguna discapacidad, promover también para ellos la creación y monitorear el cumplimiento de esas políticas y de una legislación nacional e institucional en pro de la igualdad, así como también los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Es crucial incorporar estos puntos en la normativa, en los programas, en los programas y en los proyectos y acciones del Consejo Nacional Electoral con el fin de impulsar una cultura de trabajo que pueda garantizar la promoción de los derechos políticos. Gracias por habernos acompañado. Cierto, viene la semana morazánica, pero hay cosas que son muchísimo más importantes que el estar saliendo y saliendo. Cuídense, pásenla con su familia donde quiera que estén. Eso es lo más importante. Y con la licenciada Rita Elvir cerramos el programa la mañana de hoy. Ella es candidata a diputada por la Alianza 1 en la casilla 315. Nos despedimos con su canción que está utilizando en su campaña como candidata a diputada. ¿Solo le puedo mandar un mensajito a papi a la orden? Dele, por supuesto. Por favor, papi hermoso, arréglennos las aceras. Ya no podemos caminar. Mamita linda, le diría a Tito, yo te voy a ayudar con eso, mamita, te quiero mucho. Pero ya, ya, ya. Sí, no te preocupes, yo te voy a ayudar con eso. ¿Dónde es, mamita? El frente del parque central. El parque central, correcto. Ahí yo te lo ayudo. Hay muchos agujeros. Yo te lo arreglo. Gracias. Por favor. Bueno, es un placer, ha sido un placer haber estado con ustedes, realmente. Gracias, Jorge Celaya. Todo lo contrario, Líctor. Es un honor para mí, realmente, estar en este canal de prestigio. Y vota por Rita Elmir, casilla 315, 282, Jorge Celaya, 228, Juancito, 187, Ever y los del Pino. Daris Gutiérrez, ¿verdad? Con mucho amor. Un beso para usted, mi querida lideresa. Este es un saludo, vinista. Le canto a la familia hondureña. A aquellos que no se rinden, aun en la adversidad, aquellos que luchan por su libertad. Le canto a la mujer emprendedora, que lucha por sus hijos a cualquier hora. Le canto a los doctores comprometidos, que acuden al llamado de la humanidad. Le canto a los maestros luchadores. Le canto a la que teje todo el día. Le canto a la que hace las tortillas. Le canto a la gente política. Votemos todos por Rita en la casilla 315. Votemos todos por Rita en la casilla 315. Rita Elmir en la 315. Votemos todos por Rita en la casilla 315. Rita Elmir en la 315. Votemos todos por Rita en la casilla 315. Rita Elmir en la 315. Votemos por Andrés en la 322 Andrés Benedict en la 322 Votemos por la alcaldesa en la casilla 5 Doris Gutiérrez, vicepresidente Votemos por el Piñu, votemos por la 1 Salvador Nasrana, presidente Gracias Gracias